Bienvenidos de nuevo Hoy vamos a enseñaros a hacer esta manualidad tan divertida para los más pequeños Es muy fácil y como casi siempre nos servirá para reciclar materiales Y además podrán sacar toda su creatividad porque pueden hacer cualquier dibujo Hoy hacemos un puzzle con el gato Rainbow y la gata Moon Para esta manualidad vamos a necesitar cartón, regla, cúter, lápiz, témperas y un pincel Empezaremos haciendo dos cuadrados exactamente iguales en nuestro cartón En el caso de los míos cada lado media 12 centímetros Y ahora con el cúter con mucho cuidado, esto lo tenéis que hacer vosotros como adultos Ponemos la regla y lo vamos cortando Y como veis nos han quedado dos cuadrados exactamente iguales Ahora vamos a coger uno de ellos y vamos a marcar un margen de un centímetro por cada lado No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal si os gustan nuestros vídeos Y ahora hacemos lo mismo que antes Usando la regla lo vamos cortando con mucho cuidado con el cúter Y así es como nos tiene que quedar Y lo que nos sobra lo vamos a guardar para luego No lo tiréis que es importante Vamos a coger el cuadrado interior que nos ha quedado Y lo vamos a dividir en 9 cuadrados En mi caso he tenido que hacerlos de 3,3 centímetros Y ahora le damos la vuelta Y como veis le he pegado un trozo del mismo tamaño de cartulina blanca Y así puedo hacer mi dibujo Estoy marcando en una esquina el cuadrado que nos va a faltar en el puzzle Esta parte es importante Porque necesitamos que haya un hueco para poder deslizarlo Y ahora vuestros peques pueden hacer el dibujo que quieran Yo voy a hacer a la sardina de gato rainbow Que es su peluche favorito como ya sabéis Y ahora la voy a ir coloreando con témpera Y cuando se haya secado la pintura Voy a repasar el borde con un subrayador No os olvidéis de dejarnos un like si os gusta este vídeo Hacemos las rayitas del peluche Y lo tenemos Ahora mientras se seca Os voy a contar que podéis ir a nuestro Instagram Y conseguir este material nuevo que acabamos de sacar Se trata de una asamblea para hacer con vuestros peques En clase o en casa Lo podéis usar tanto si tenemos clases online Como si tenemos que ir a clases presenciales En ella repasamos todos los conceptos que se suelen hablar En una asamblea en educación infantil Si lo queréis simplemente tenéis que seguir estos pasos Os dejamos abajo el enlace a nuestro Instagram Para que podáis acceder directamente Bueno y ahora que ya se ha fijado nuestro dibujo Le podemos dar la vuelta Y otra vez con mucho cuidado Vamos a ir cortándolo usando la regla y el púter Y cuando ya lo tengamos cortado Vamos a hacer la base del púter Con un poco de silicona líquida Vamos a pegar el cuadrado que nos ha sobrado antes Encima del cuadrado que hemos hecho al principio Ponemos las piezas Y ahora ya pueden jugar Es súper divertido de hacer Y luego se lo van a pasar pipa jugando con él Y como os hemos dicho Las posibilidades son infinitas Poden dibujar lo que quieran Si lo hacéis recordad que nos podéis mandar alguna foto por redes sociales Nos encanta verlas Nos vemos la semana que viene Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!